Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Este jueves 7 de enero, se realizó la inauguración de la exposición de pinturas realistas, pertenecientes al artista plástico Marcelo Andrade. En la oportunidad, asistieron algunas autoridades locales, vecinos amantes del arte y amigos del expositor. Andrade, quien basa todo su trabajo en fotografías tomadas a los paisajes que lo cautivan, se mostró muy contento y expresó sus ganas de quedarse viviendo algún tiempo más en nuestra comuna. Bueno, la verdad, bastante contento de recibir a la gente acá en Casablanca, en el Centro Cultural, que tenga la posibilidad de apreciar mi trabajo, esperar que sea el inicio de una etapa para mí importante dentro de mi carrera histórica. Me gusta el tema de estar trabajando acá en Casablanca, me gusta todo el entorno, toda esa tranquilidad y esa limpieza con respecto a la contaminación en todo sentido que hay en Santiago. Así que muchas ganas de hacer cosas importantes e interesantes, para mí este puntaje inicial era necesario y la verdad que espero que la gente lo pueda disfrutar. Luego de la inaugurada muestra, conversamos con algunos asistentes como el alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, y la escritora casablanquina, Graciela Oces. Bueno, me parece fantástica, me parece muy bonita, me parece unos cuadros que la gente que viene de Casablanca y conoce nuestro valle, va a saber inmediatamente dónde fueron pintados. Aprovecho de hacer un llamado a los casablanquinos a que vengan al Centro Cultural, la entrada absolutamente gratuita, que vean unos cuadros que son de un realismo maravilloso. Así que los invito a que vengan a ver esta gran exposición de pintura. Bueno, todas las expresiones artísticas tienen escuelas, ¿no? Y bueno, yo, como tú sabes, en literatura soy de la escuela realista, por lo tanto... Suena tos para usted. Siendo también, claro, esta exposición me parece extraordinariamente buena. Me encanta el realismo, ¿ya? Soy verdaderamente adicta más bien al realismo. Lamentablemente, creo que está siendo dejado de lado, como mucha gente dice que, bueno, es como copiar la realidad, pero yo pienso que no. Yo pienso que el ojo humano siempre tiene mucho más, tiene pinceladas que extraer. Tiene un tono dramático. Comir a esta criatura con esa expresión de curiosidad, de asombro tremenda, que es sacada del realismo, desde luego. Pero no podemos decir que esta expresión de esta criatura no nos puede constar que no sea la mirada del autor, del pintor. Esta es la creación, la creación del pintor, lo que demuestra su talento. Entonces, el realismo no es una copia exacta, sino que por el realismo los autores de las distintas expresiones artísticas sacamos mucho de nuestro corazón. No inventamos porque generalmente los autores que estamos en el realismo somos personas que hemos tenido una vida generalmente dura. Entonces, eh...